¡Suscríbete! 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 que te he perdido yo me enamoré de ti no de los años que vienes que tu delito en tu querer me desespera de muerte tú crees que yo iba a saber de tu edad si te amé con solo veces ay que no, que bonito algo lo más nueva, que bonito vamos a continuarles con más me dijeron por ahí que a Lilia a Lilia le gusta este señor el señor cantante famoso un grande, un grande también un grande de México a lo que se dice así ¿por qué me hacen llorar? go 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 Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir Que no ves que no lo puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por tu amor Porque me haces llorar y te burlar de mí Y sabes tú muy bien que yo no voy a sufrir Que me voy a emborrachar a no saber de mí Que se mandó lo que hoy jodé Y que hoy me emborraché Por ti Un aplauso blanca para Miriam Feliz cumpleaños Celebrando su vida ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito sea Dios! Y de vos, por favor ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Y sabes tú muy bien que yo no te sufrí Yo me voy a borrachar a no saber de mí Que te faltó lo que yo me he Y que me borraché Por ti ¡Ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Celebrando su vida por ahí ¡Qué bonito!